Rosario de hoy, viernes 18 de marzo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo, ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados, y confío en que Tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará Tu alabanza. Ven, oh Dios, en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ofrecemos este Santo Rosario por la paz de México, y que la Madre Santísima los bendiga siempre y los acompañe. Amén. Hermanos, acá en las peticiones, ustedes pueden poner en los comentarios para que nosotros nos honremos en orar por todos sus familiares que estén enfermos o en estado delicado de salud. Amén. Misterios dolorosos Primer misterio Santa María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Tercer Misterio. La Coronación de Espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cuarto Misterio. Jesús, con la cruz acuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro divino Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, en el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin mancha del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suplicamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyennos. Cristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. madre de la esperanza ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre virgen ruega por nosotros madre incorrupta ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen venerable, ruega por nosotros. Virgen laudable, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen misericordiosa ruega por nosotros. Virgen fiel ruega por nosotros. Espejo de justicia ruega por nosotros. Trono de la eterna sabiduría ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría ruega por nosotros. Vaso espiritual de elección ruega por nosotros. Vaso precioso de la gracia ruega por nosotros. Vaso de verdadera devoción ruega por nosotros. Rosa mística ruega por nosotros. Torre de David ruega por nosotros. Torre de marfil ruega por nosotros. Casa de oro ruega por nosotros. Arca de la alianza ruega por nosotros. Puerta del cielo ruega por nosotros. Estrella de la mañana ruega por nosotros. Salud de los enfermos ruega por nosotros. Refugio de los pecadores ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos ruega por nosotros. Reina de los ángeles ruega por nosotros. Reina de los patriarcas ruega por nosotros. Reina de los profetas ruega por nosotros. Reina de los apóstoles ruega por nosotros. Reina de los mártires ruega por nosotros. Reina de los confesores ruega por nosotros. Reina de las vírgenes ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin la culpa original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y misericordias de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te rogamos, Señor, que infundas en nuestros corazones tu gracia para que así, como por el anuncio del ángel, conocimos la encarnación de Jesucristo tu Hijo, así por su pasión y cruz seamos conducidos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no te apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.